Hola, soy Emiliano Aquino, técnico de la décima división de New Mexico. Llegué el año pasado, de la mano de Jorge Taylor, me dio la décima y predécima como ayudante de campo, una satisfacción enorme, algo hermoso, tener la posibilidad de dirigir y este año obtener el título gracias al gran trabajo del cuerpo técnico de todos, de los jugadores, de los compañeros, la verdad que muy feliz de todo esto. El partido más duro creo que fue el clásico, el clásico fue el partido más duro, sobre todo el que jugamos en Bellavista, porque veníamos de una situación bastante complicada, creo que fue la bisagra en donde el equipo se encontró a sí mismo, recuperó la confianza, que en un tiempo quizá la había perdido, pero bueno, a través del trabajo y de esfuerzo se recuperó y ese fue creo que el partido clave. Esta décima división está, bueno, hoy en día para seguir aprendiendo, hay muchas cosas que faltan todavía incorporar en ellos, son chicos, no nos queremos apresurar, pero bueno, creo que el año que viene se va a conformar una buena novena de AFA. Agradecido a más que nada a la institución por confiar en mí, bueno, a los coordinadores, bueno, a los compañeros de todas las divisiones donde uno siempre pide consejos, nosotros tenemos la suerte de tener al lado ex jugadores que han jugado en el club, bueno, yo también he jugado con algunos en divisiones inferiores, bueno, eso también es muy reconfortable, los chicos, que en ellos también se aprende mucho, el día a día, las cosas que uno va viviendo acá y bueno, siendo uno parte de la institución es algo hermoso. Soy Aarón Sumofen, juego en la décima división de Newgles y soy defensor. Creo que el partido más duro del torneo fue cuando el clásico acá en Bellavista, porque no veníamos bien y aparte jugamos muy bien ese partido. Y me acuerdo el partido contra Tiro Federal, quedamos perdiendo 1 a 0 allá y lo dimos vuelta 2 a 1 en el segundo tiempo, contra Arijona acá me acuerdo. No sé si lindo, pero por lo que fue ese gol, creo que el gol del Mono acá en Bellavista, con el clásico. No, algo hermoso y más con el equipo que yo soy hincha. Mi primer sueño es llegar a primero. Hola, soy José Suárez Monaco y juego en la décima de Newgles y mi posición es volante. El partido más fácil fue contra Pablo Sexto acá, que si no, si recuerdo bien, ganamos 9 a 0. El partido más difícil fue con Central acá, pero también recuerdo el de Tiro Federal allá, que lo dimos vuelta 2 a 1, faltando poco y ahí le sacamos los 4 puntos de ventaja central. Emiliano Aquino me pide que baje y que trate de jugar siempre y que la pida, que para él eso es muy valioso y una emoción indescriptible. Esta décima división puede pelear importantes cosas en AFA, también en los torneos. Bueno, el campeonato se le dedicó al plantel, pero a mi viejo que hizo todo lo posible para que yo esté en el partido del fin de semana. Y bueno, se lo agradezco mucho por todo el sacrificio que hizo. Hola, me llamo Iván Prefacio, juego en la décima división y juego de 5. Creo que esa posición es la más importante, la que tiene que ordenar el plantel, todo. A veces de marca y para dar pases, no tanto de recuperar. El partido más duro fue contra Central acá y Tiro Federal, que nos costó allá. Empezamos perdiendo 1 a 0 y lo dimos vuelta 2 a 1. Creo que Martín le tiró un pase, desbordó y le pegó al arco y fue gol. ¡Suscríbete al canal! Trabajó al canal! ¿Quién?